¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué tal? Héroes y heroínas, estamos ante un nuevo parche de Heroes of Storm, el 30.509, y estos son los cambios que se han introducido a continuación. Estas tres nuevas apariencias, que son la de Reynor Comandante, Lili Exploradora y Sargento Martillo de III Guerra Mundial. La de Reynor vale 7,49 dólares, como la de Lili, que también vale 7,49. Y la de Sargento Martillo, 9,99. Es la primera skin de Sargento Martillo. También se han introducido cambios o nuevos packs de Bundles. Estos packs avisan los de Blizzard, que están en continuamente, en continua revisión, en continuo cambio, y pueden ir cambiando de una vez a otra. No es muy aconsejable comprarlos a nivel europeo, ya que los servidores son estadounidenses y cuando cambiemos al servidor europeo no tendremos disponibles estos packs. Sin embargo, si los hemos comprado o los hemos comprado con anterioridad, aunque hayan desaparecido, los tendremos en el servidor, porque los hayamos comprado. Uno de los nuevos packs que se ha incluido es el que estáis viendo, que es una variedad de héroes. Lleva 10. Son Diablo, Sonia, Cirael, Sargento Martillo, Tassadar, Tychus, Ceratul, Arthas, Falstad, Tirande. No tiene monturas, tampoco skins. Este normalmente costaría 74,90 dólares, pero está un 60% descontado. Cuesta 28,99 dólares. Se conservan antiguos packs, como pueden ser el de Diablo o el de Ucer. Están los dos a un 50% de descuento, a 8,49 euros. También el de Príncipe Arthas, que está a 7,49 euros. El de Hélice Tirael y el de Élite Ceratul están a 11,99 aplicándoles el 50% de descuento. Como yo os dije, nos avisan de que pueden ser unos cambios. Pueden haber cambios en el futuro. Pueden desaparecer, pueden alternarse, pueden modificarse. Y esto ha sido todo respecto a los cambios en el nuevo parche. Esperamos vuestra opinión. Si os gustan las skins, qué skin, qué apariencia os gusta más y qué haríais con el precio europeo. Un saludo, se despide Pelli y nos vemos en próximos vídeos.